Con gran éxito se presentaron los montajes, estereotipas y surrealismo en el ciclo Teatro en el Barrio, en el cual se exhiben obras de manera gratuita para los vecinos de la comuna. Ahora, para continuar con el ciclo, se presentará La sexualidad secreta de los hombres, que trata de un retrato honesto y cómico del hombre chileno de los últimos años. La obra muestra la evolución del hombre desde que es niño y descubre su virilidad, hasta que ya es un hombre maduro. Esta obra de teatro se presentará el lunes 23 en el Centro Comunitario Padre Hurtado, el martes 24 en el Teatro Cultural de las Condes y el miércoles 25 de mayo en el Pueblito Los Domínicos. Las tres funciones serán a las 19.30 horas. Para retirar tus invitaciones gratuitas, acércate con tu tarjeta vecino al Estadio Municipal de las Condes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!